La noche se ve el viento pero la luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual peligrosa tus manos la dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón Ternuras que sin prisa apuras, caricias que nos dan amor Caprichos muy despacio dichos entre la penumbra del suave interior Te quiero y ya nada importa, la vida lo ha dictado así Si quieres yo te doy el mundo pero no me pidas que no te ame así Ternura que sin prisa apuras, caricias que nos dan amor Caprichos muy despacio dichos entre la penumbra del suave interior Te quiero y ya nada importa Y ya nada importa, la vida lo ha dictado así Si quieres yo te doy el mundo pero no me pidas que no te ame así 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 Y dentro de mi sabiduría